Y ya llegó Lira Bros Para ti Pa' toda la raza calipellera, pa' toda la raza guapanguera Se llaman los piratas del Caribe, venga Ánimo, ánimo, ánimo Música Y con eso nos vamos bailando Hasta Las Vegas, Nevada, con mucho cariño La raza, a todos los paisanos, con cariño Lira Bros Música Pa' toda la raza de botas y sombrero, pa' toda la raza guapanguera Te lo enviamos con mucho cariño Para todas las chicas bonitas, pa' toda la raza De botas, de botas y sombrero Ánimo, ánimo, ánimo Puro Querétaro, ahí va Música Música Y pa' que se la pase bonito, pa' que le baile bonito Le enviamos, le enviamos esto, Puro Lira Bros Y los piratas del Caribe Música 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 Música